La culpa del mal momento que atraviesa Monarcas no la tiene Tomás Boy, asegura el delantero Rafael Márquez Lugo. Acepta la culpa es de los jugadores por los errores que se cometen en la cancha. Ya rebasa el técnico, cuando el técnico se equivoca, me parece que todos ustedes son los principales en decirlo. Y ahora me parece que está más allá de las manos de Tomás. La realidad es que nosotros dentro de la cancha somos los que hemos estado cometiendo los errores y tenemos que responsabilizarnos de eso. Sus últimas cartas están en juego en la jornada 13 cuando se enfrentan al líder de la competencia, Tigres. De no ganarle a Tigres prácticamente el torneo sí se nos está escapando. Entonces tenemos que ganar como sea y cada uno de nosotros hacerlo por amor propio, por ego, por amor a la camiseta, por la institución. El resto del equipo está consciente de su responsabilidad. Según Luis Alonso Sandoval, en el vestidor los jugadores conocen sus errores. Es lo que uno piensa como jugar dentro del vestidor, entre los compañeros. Hemos hecho partidos malos que no merecemos ganar. Y sí, desatención es de todos. Todos estamos expuestos a cometer errores. Monarca se entrena de manera constante ante el duelo de fin de semana y en puerta también el partido de la Conca Champions. A Mauricio Romero también se le ha visto ya trotar en la cancha del Morelos en espera de reaparecer.